Hace muchos años, siete años atrás, conocí yo a esta mujer magnífica. Una persona que no solamente te inspira confianza, te inspira amor y como querer a los demás. Ella nunca espera recibir algo de regreso, sino lo que ella quiere es demostrarle a ti y a todas las personas de que podemos hacer tantas cosas, pero siempre y cuando no arruinándole la vida a los demás. Lisa Geisha, en pocas palabras, es amor.